Antes que nada, al igual que usted, felicitar a todas las mujeres presentes. Feliz Día de la Mujer a todas. Muchísimas gracias a todas las mujeres por lo que hacen todos los días y especialmente a las que están presentes acá por su trabajo. Gracias, señor presidente, señora vicepresidente, los honorables representantes, sus funcionarios y los demás asistentes que están tomándose el tiempo de estar acá con nosotros y trabajar en conjunto el tema de esta crisis que obviamente impacta a todo el país. Antes que nada, quizás tomarme tres minutos para contarles un poquito quién es Avianca hoy y cómo vemos el mundo y cómo queremos ver el mundo y cómo queremos ser parte del país y del crecimiento del país y de la conectividad del país y de la recuperación del país, como dice la viceministra muy claramente, dentro de un marco de un servicio que es esencial hoy día, que es un servicio que se ha democratizado, que es un servicio al que todo el mundo tiene que tener acceso, que es un servicio, no es coincidencia que la segunda línea aérea más antigua del mundo vuele en Colombia, porque Colombia tiene una geografía muy particular que requiere de la conectividad aérea y esa conectividad aérea tiene que ser una conectividad asequible para todo el mundo. Entonces, dentro de eso, decirle primero, obviamente soy extranjero, mi acento me acusa, pero entiendo la carga histórica y la responsabilidad que todo el equipo de Avianca toma al hacernos cargo de Avianca en un momento de crisis de Avianca, porque Avianca pasa por la pandemia ya muy golpeada y francamente, y creo que muchos de ustedes lo saben, con riesgo en algún momento de desaparecer, cuando no logramos en algún momento levantar todo el capital que necesitábamos para poder rearmar la empresa y contábamos con el apoyo del gobierno y ese apoyo fue bloqueado por una acción popular, estuvimos a días de dejar de volar, de una crisis que habría sido mucho más grande que esto. Y en ese momento, ¿verdad?, nace no solo, logrando después levantar el capital que necesitábamos, nace no solo lo que es el financiamiento de Avianca hoy, financiamiento donde hay más de 2.000 millones de dólares de inversión extranjera comprometida y que confía en el país, financiamiento del cual estamos orgullosos, pero también nace la vocación de generar una Avianca sustentable para el futuro. Y esa es la Avianca que ustedes ven luchando, nos ven luchando por crear y establecer hoy. Una Avianca que sea democrática, una Avianca que sea competitiva en costos para que también sea competitiva en precios, una Avianca que dé un servicio de calidad, no un servicio de lujo, porque el servicio de lujo es caro y hay que pagarlo, pero un servicio de calidad, con respeto, con cumplimiento de horarios, con cumplimiento de las obligaciones que tenemos con los pasajeros. Y no voy a decir que seamos perfectos en eso, no lo somos, pero hacemos un esfuerzo y esa es nuestra vocación. Y no hay un grupo en Avianca hoy día que se dedique a ver, creo que nunca lo ha habido, pero sin duda hoy no lo hay, que se dedique a ver cómo estrujar, por elegir una palabra a los pasajeros, los grupos cuando nos reunimos, ¿qué buscamos? Buscamos mejorar el call center donde hemos invertido decenas de millones de dólares, buscamos mejorar el cumplimiento de nuestros compromisos, la viceministra mencionó las compensaciones que se hizo a los tiquetes en pandemia, compensaciones que originalmente se iban a extender por seis meses, que reconocemos que en muchos casos ha sido difícil de usar, pero que también por lo mismo las hemos extendido voluntariamente, ¿verdad? Por varios años y las seguimos extendiendo y queremos que los pasajeros tengan esos derechos. Queremos tener una relación amigable con el país, queremos ser parte de una solución. Y así lo hemos sido, en la crisis de Nariño nosotros somos los que nos hicimos cargo, ¿verdad? Del problema dentro de todas las líneas aéreas, somos los que agregamos vuelos adicionales, somos los que movimos decenas de toneladas de carga, ahí estamos. Y ahí entonces dando paso a la discusión de la crisis actual. Porque ¿dónde estamos hoy día en la crisis actual? Esto es una crisis que entendiendo y respetando la necesidad de la autoridad de hacer un trabajo juicioso, es una crisis que nosotros anunciamos hace siete meses. Es una crisis que se vio venir. Este año en el mundo han habido ya cinco empresas, una muy cerca acá en México, otra en Malta, no recuerdo las otras dos, pero obviamente la viva, que han dejado de volar. Las líneas aéreas son negocios frágiles, somos negocios frágiles, son negocios que tienden a tener márgenes escasos, son negocios que tienden a tener mucha deuda, porque invertimos mucho capital, ¿verdad? Los aviones son caros, la infraestructura es cara. Son negocios muy sensibles, muy delicados. La pandemia no ayudó a nadie, ¿verdad? De esas crisis, la única que ha sido anunciada es la de viva, porque la vimos venir. Nosotros salimos de la pandemia habiéndonos reestructurado, habiendo tenido quizás la oportunidad, pero también habiendo tomado responsabilidad de la situación, habiendo reestructurado nuestras deudas, habiendo discutido con acreedores, con proveedores, con financistas, habiendo levantado capital, habiendo fortalecido nuestra caja y francamente siendo la única línea aérea colombiana que lo hizo. Entonces, las otras líneas aéreas salieron debilitadas y eso es una realidad, una realidad que se extiende no solo a viva en el mercado nacional, sino a otros actores también. Y en esa realidad nosotros vimos que viva estaba debilitada y viva hizo una búsqueda de capital, búsqueda que, como sabemos, ya hace más de un año, Avianca participó en ese proceso, tomó derechos económicos, no derechos políticos, desde ese momento, como hemos dicho, seguimos compitiendo, pero cuando se genera esta crisis que la vimos venir, pedimos encarecidamente que se nos permita ayudar, que se nos permita integrar, que se nos permita ser parte de la solución. Y desde ese momento hasta ahora, como bien dijo la viceministra, han transcurrido siete meses, siete meses en los que nosotros hemos propuesto soluciones, hemos propuesto apoyo, hemos propuesto alternativas, y donde con toda franqueza nadie más lo ha hecho. Nuestros competidores han salido a bloquear la transacción, a negar la existencia de la crisis, a indicar que ellos también tienen interés sin hacer propuestas concretas y simplemente a dilatar y dilatar y dilatar. Situación que entonces decante en esta crisis y donde de nuevo nosotros hemos sido los apoyadores. Situación donde, como bien dijo la viceministra, 36.000 pasajeros movilizados hasta ayer, 31.000 movilizados por Avianca. Nos estamos llevando el gran peso de solucionar este problema porque queremos un sector estable y queremos ayudar. Para darles contexto de lo que se está hablando, porque usar la palabra monopolio es muy fácil. No se está hablando de monopolio. Monopolio es un solo actor. En Colombia hay 10 actores en el mercado nacional, hay más de 25 actores en el mercado internacional. Colombia es uno de los países más abiertos a la competencia en el mundo. Como bien dijo la viceministra, la participación de mercado conjunta de Avianca y Viva suma algo entre 50 y 55%. Para que todos lo sepan, muy inferior a lo que tenía Avianca prepandemia, que era casi un 60. Pero no solo eso, muy inferior a lo que tiene un Latam en Chile, que es sobre el 60, a lo que tiene un Latam en Perú, que es sobre el 68, a lo que tiene un Copa en Panamá, que es sobre el 90. Participación en el mercado mucho más grande de lo que se está hablando. Entonces, está bien, entendemos la preocupación, entendemos que hay un tema de concentración, entendemos que las autoridades tienen que hacer su trabajo. Pero no usemos la palabra monopolio, porque es una palabra muy fácil de lanzar y que se aplica muy poco a la situación de la que estamos hablando. Estamos hablando de un aumento en concentración, estamos hablando de que hay que regular y estamos hablando de que, por lo tanto, es importante que se planteen condicionamientos. Y en esos condicionamientos, nosotros estamos más que dispuestos a dialogar. Queremos ser parte de la solución. ¿Dónde estamos hoy día? Estamos solucionando la crisis táctica que está ocurriendo, lo estamos haciendo activamente. Más de 50 vuelos operados, especialmente hasta la fecha. Más de 30.000 pasajeros movidos hasta la fecha, le hace cerca del 80% de lo que se ha movido, de los pasajeros de vida que se han podido mover. Un compromiso más largo que las otras líneas aéreas de mantener este proceso. Nosotros lo hemos extendido hasta este fin de semana y estamos buscando soluciones para extenderlo aún más. Vuelos internacionales donde hemos aumentado la capacidad, cambiando aviones pequeños por aviones más grandes, también para dar más capacidad. Y abiertos al diálogo. ¿Dónde está nuestra preocupación hoy día? ¿Y por qué agradezco que esta comisión se junte hoy de una manera tan inmediata y necesaria? Estamos en un momento donde la discusión al final se va a dar por el tiempo y no por los deseos. No somos los que estamos en esta sala los que vamos a poder decidir lo que de verdad ocurra. Porque si esto se sigue extendiendo, los aviones se los van a llevar. Nosotros, ¿cómo supimos de la crisis originalmente en Viva? Supimos porque los arrendadores nos dijeron ya en julio del año pasado, que Viva no pagaba sus arriendos. Entonces, estamos hablando de siete meses sin pagar arriendos. En algún momento los aviones se los van a llevar. Sabemos que nuestros competidores están negociando para llevarse esos competidores, esos aviones. Sabemos que nuestros competidores están buscando contratar empleados de Viva. Esa empresa se va a desarmar. Y si esa es la decisión, pues está bien. La autoridad tiene derecho a decidir que no quiere autorizar la integración. La autoridad tiene derecho a decir considerar cosas que nosotros no compartimos que la integración es mala. Pero entonces hay que tomar esa decisión para poder buscar cuáles son las soluciones de recuperación de esa capacidad, de esas rutas. Y si esa no es la decisión, entonces hay que tomar una decisión de bajo qué condiciones se puede hacer una integración rápido. porque la verdad de las cosas, si sigue pasando más tiempo, va a ser una discusión estéril. Se va a discutir sobre una integración de una empresa que ya no va a tener aviones y ya no va a tener empleados. Y en ese momento, por mucho que haya voluntad de todas las partes de llegar a acuerdos sobre lo que puede ser condicionamientos, de llegar a acuerdos sobre lo que puede ser una integración, la verdad, la solución ya no va a existir y vamos a estar en una crisis perpetuada por el tiempo. Entonces, ante eso, yo lo que les pido es de verdad celeridad, búsqueda de soluciones, diálogo. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Entendemos la preocupación de la autoridad del tema de condicionamientos. Estamos dispuestos a dialogar sobre condicionamientos. Pero necesitamos definir una ruta de manera rápida. Porque si no, ya no va a haber una opción. Primero, eliminar un fantasma. Porque es un fantasma que recurre en esta discusión, que es el fantasma de presión. Como dije en mi intervención inicial, y vuelvo a repetir, no ha habido, yo creo que en la historia de la aviación, una crisis anunciada con siete meses de anticipación. Nosotros no podemos imaginarnos que se pueda predecir una crisis de esta naturaleza con más de siete meses. El hecho es que la señora superintendente de transporte mencionó que además venían monitoreando la situación de viva hace ya tiempo. Así que pensar que esto es una situación de depresión, yo creo que francamente tengo que rechazarlo tajantemente, es simplemente una realidad. Es una realidad que ocurrió por tiempo que ocurrió. Y empezar a buscar culpables de eso, habrá la instancia para hacerlo, pero el hecho es que el tiempo transcurrió y todos nos encontramos con la situación en la que estamos ahora. Y el planteamiento nuestro ha sido, desde hace siete meses, de manera transparente, buscar soluciones. Ha sido desde hace siete meses, de manera transparente, anunciar lo que está pasando. Ha sido desde hace siete meses, de manera transparente, esperar que alguien proponga alguna alternativa que no fue propuesta. Entonces, pensar que esto hoy día es responsabilidad de Avianca, es algo que francamente rechazo. Lo segundo, lo segundo que creo que es importante rechazar también, es la idea de que, porque Avianca tiene derechos económicos, tiene una responsabilidad, por lo tanto, de todas las consecuencias de esto. De nuevo, siete meses pidiendo que se nos deje solucionar el problema y no se nos permitió. Y entendemos que eso es parte del rol del gobierno, pero también entendemos que cuando se acaba el tiempo, no puede achacarnos a nosotros la responsabilidad de eso. Ahora, responder a las otras inquietudes que se crearon. Primero, mencionarle, representante, que Avianca, durante la pandemia, se reestructuró, se reestructuró totalmente con capital privado. Efectivamente, hubo una intención del Estado de ayudar que lamentablemente no se pudo concretar por una intervención judicial y por lo tanto, no hubo un apoyo del Estado. Lo que hubo fue una intención muy agradecida de apoyar, pero hubo privados que confiaron en el país, que invirtieron en el país, que invirtieron de nuevo cerca de 2.000 millones de dólares en salvar a esta empresa y en apostarle al futuro de la aviación en Colombia. Y eso, más francamente, el efecto de la reestructuración sobre nuestros acreedores, que no se vieron pagados al 100%, permitió fortalecer a la Avianca que está hoy y que es un recurso del Estado, que es un recurso del país y que tenemos que, en toda esta discusión, cuidarla. Porque si el tema es que una crisis de una línea aérea, que es la tercera línea aérea del país, está llevando a este diálogo, pues una crisis de Avianca habría sido más grave y gracias a capital de privado se logró solventar. Y después, quizás, la pregunta de si se puede salvar viva hoy o no. Francamente, no lo sabemos. Estamos dispuestos a trabajar en hacerlo. Y mientras haya aviones y haya empleados, hay esperanza. Pero una vez que ya no hay aviones y ya no hay empleados, ya no hay esperanza. Ese es el llamado nuestro hoy. Sin ánimo, de nuevo, de presionar. O sea, nos parece, de nuevo, a nosotros y que va a tener un efecto económico sobre nosotros y etcétera, nos parece la decisión y, francamente, mala para nosotros, pero equivocada para el país, permitir que se disuelva viva. Pero eso es potestad de las autoridades. Eso es potestad de ustedes. Y si esa es la decisión, la acataremos y buscaremos reponer el máximo de servicio que nosotros podamos compitiendo por ese servicio con todos los otros que quieran reponerlo. Y eso es legítimo. ¿Cómo es legítimo que ustedes decidan dar condicionamientos para que nosotros podamos integrarlo y salvarlo? Eso también es legítimo. Cualquiera de esos dos caminos nosotros estamos dispuestos a ser partícipes. Pero, de nuevo, el que creemos que no es viable es el llegar a una conclusión que lo que buscaría en un hipotético el Estado es permitir la integración con condicionamientos que para nosotros sean viables y aceptables en una situación cuando ya estamos hablando de ficción porque la viva deja de existir. Ese es el que no funciona. Los otros dos son legítimos pero hay que actuar.